Y el COVID-19 sigue cobrando vidas y sigue impactando a quienes luchamos en contra de él. Con una eucaristía en la Catedral Basílica, decenas de feligreses despidieron al sacerdote Gabriel Ignacio Curequia, quien falleció por complicaciones a causa del virus. El pasado viernes 18 de junio, el padre Gabriel Ignacio Curequia Castro fue diagnosticado con muerte cerebral después de haber luchado por varios días contra el COVID-19. El religioso, quien desde el 2011 se dedicaba al sacerdocio, era uno de los presbiteros más jóvenes de la ciudad madre. Desde el momento en que salió positivo, estuvo aislado en su habitación con todos los cuidados de bioseguridad. Los muchachos y los padres lo cuidábamos y lo tratábamos de la mejor manera. Todo dentro de la normalidad. Los últimos días presentó cierta tos, una tos rara. Desde el hospital le hacían veeduría todos los días y le dijeron que era una cosa normal, que era la incubación del virus como tal, pero que no revestía ninguna gravedad. Y así estuvo hasta el sábado pasado. El sábado pasado sintió cierta cosa en el pecho, cierta congestión, y decidió ir al hospital. Y allá le dijeron que tenía una cierta inflamación pulmonar. Lo conectaron al oxígeno, pero era capaz de respirar por sí mismo. Algunas horas lo conectaban y lo desconectaban y no revestía ningún problema. Como el día miércoles, si mal no recuerdo, por la noche, comenzó a convulsionar. Y le diagnosticaron que había tenido una hemorragia súbita cerebral. Ya lo llevaron, lo entubaron, lo llevaron para Medellín. Y allá el otro día sufrí un derrame cerebral, con afectación en el cerebro, mucho sangrado, mucho sangrado. Y ya el jueves, por la tarde, el viernes en la mañana, le diagnosticaron ya muerte cerebral. El padre Kurekia había ejercido el sacerdocio en varios municipios del occidente antioqueño, como San Jerónimo, Buritica y Santa Fe de Antioquia. Hoy los feligreses sienten la partida de esta gran persona. Algo inesperado, increíble, debido a que una gran persona, un buen líder, se caracterizó cuando estuvo en nuestro municipio laburando, en la parroquia San Antonio, por ser una persona íntegra. Una persona que siempre quiso dar lo mejor de sí para beneficio de nuestra comunidad cristiana, nuestro municipio. Kurekia es el segundo religioso de la región que fallece después de haber sido diagnosticado con coronavirus.